La Corte volvió a refrendar, la Suprema Corte de Justicia, que los profesores que falten a clases tres días seguidos, o en un periodo de treinta días naturales, podrán ser dados de baja. Pero a mí lo que me parece absurdo es que tenga que decirlo la Corte cuando está en la Ley Federal de Trabajo, cuando es una norma para todos los trabajadores en el país. Pero esta es una respuesta a la inconformidad de los maestros y a los amparos extendidos. Sí, 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 sobre todo a los amparos. La justicia no puede actuar si está amparado el trabajador. Vamos a ver si ahora la justicia se aplica. Sí. Sí, sí, es ley. Sí, yo quiero ver la primera suspensión de salarios. Ya hay varios maestros que tienen más de tres faltas comprobadas. Sí. Estamos viendo que los maestros hicieron su examen de evaluación. Miembros de la 22 hicieron examen de evaluación. Bueno, ya usaron todos los trucos sabidos y por haber. Se toparon con un muro. Flexibles, si quieres, pero... Y los están reduciendo a tres mil riojosos, ¿les llaman? Rijosos. Rijosos. Rijojosos son los que toman. Lo mismo, por eso dije, ¿no? Rijojosos. Aquí Mario había señalado desde el principio de estos conflictos, ya cuando cobraron mucha importancia, que el gobierno federal se estaba haciendo guaje, diciendo que sigan, se van a cansar ellos primero. Pero hay dos muestras de una rebeldía, una inconformidad, muy claras en este momento. Lo de Ayotzinapa, que sí va perdiendo la energía, la fuerza, la solidaridad que había conseguido. Pero los maestros están en pie de lucha. Porque tienen más dinero. ¿Tienen más intereses? Claro. Claro, mientras los otros tienen camiones de empresas que se roban y cosas así, no pasa de ser eso. Y estos tienen mucho dinero, siguen cobrando cada mes mucho dinero, lo que les da para pagarse a ellos y a un montón de gente que los acompaña a sus marchas. Fíjate que son cosas, por ejemplo, lo de Ayotzinapa, es un suceso que nos dolió mucho, que nos conmovió, que nos sacudió. Pero como siguen pasando cosas peores, siempre llega una cosa más alarmante que tapa a la que estaba anteriormente. Y se va desgastando, desgraciadamente se va desgastando. Y lo que en un tiempo tuvo mucho furor, después ya languidece, languidece, hasta que llega otro suceso de mayor, pues no sé si será importancia o de mayor agresión o más doloroso que lo tapa. Entonces, ¿sí le ha servido esa estrategia al gobierno? Pues yo diría que, desgraciadamente, sí. ¿Pero qué ha hecho más importante que la desaparición de 43 ha sucedido en nueve meses? Pues ahorita lo de los maestros está haciendo más ruido que lo de Ayotzinapa. Lo de Ayotzinapa es algo que se quedó en el aire porque no se pudo comprobar nada. En donde hay una Comisión Internacional de Derechos Humanos, que son los que están tratando de llegar a una investigación, tratando de entrevistar a algunos soldados. Se los han dificultado. Pero está ahí. Ahorita lo que nos ha movido más o lo que ha trastornado más nuestra vida ha sido lo de los maestros. No, son cosas diferentes que se mueven en ámbitos muy distintos. El problema magisterial tiene muchos años. El mismo tiempo lo ha envejecido. El mismo tiempo está envejeciendo. Por esa razón está perdiendo fuerza en este momento. Y en algún momento tenía que reaccionar el gobierno. En algún momento tenía que empezar a detener todo eso. Pero además, algo que ha influido notablemente es el desenmascarar a los líderes. El señalar cuáles son los privilegios que gozan todos ellos. Y claro, no a todos los han convencido porque ellos señalan que son puras mentiras del gobierno. Pero hay un porcentaje alto que dicen, bueno, se lleva toda la lana y yo estoy ahí de matado. Y es que las razones fundamentales que ellos abusían por su movimiento, pues se ha visto que no están basadas en la realidad. Primero lo de la privatización. Luego de que era punitiva la reforma. Privatizar. Era otra de las banderas. Sí, privatizar y luego punitiva. Bueno, punitiva en extremis. Sí, el problema magisterial ni siquiera alcanzó los niveles que alcanzó hace algunos años en Oaxaca. Cuando sí tuvo un punto alto, cuando sí hubo muertos, cuando sí hubo enfrentamientos y cuando terminaron con puestos políticos. Lo único que ganaron fue puestos políticos, los que estaban dirigiendo ese movimiento. Los que estuvieron en la cárcel. Claro, y no ha pasado nada, por favor. Es que son cosas muy distintas. El conflicto magisterial que no pasa del Distrito Federal, porque ni siquiera en Oaxaca, donde no nada más tiene encerrado el Zócalo. Pero lo de Ayotzinapa rebotó en todo el mundo. Es el único suceso en México que ha rebotado en todo el mundo. Pero lo que señalábamos al principio era que efectivamente el gobierno, al voltear para otro lado, ha venido ganando terreno. Claro, desgasta el movimiento. Al no hacerle caso como al niño chillón, le vas quitando credibilidad. Hubo dos circunstancias, una esa y la otra no enfrentarlos. Sobre todo aguantó, aguantó durísimo, porque un mártir le hubiera dado vida a cualquiera de los dos movimientos. Cualquier rasguño que hubieran sufrido, hubiera exacerbado esto. No, no los empoderó. Que fue exactamente lo que sucedió en Oaxaca. Exactamente. Al hacer el enfrentamiento, al morir un periodista, al meter a la cárcel a ese que nunca me acuerdo cómo se llama, que lo tuvieron en Tepic. La diosa santa. Después, a la hora que asume el gobierno Gavino Cue, lo sienta a su derecha y a su izquierda. Y, pues, esta afirmación de que el crimen de Ayotzinapa era culpa del gobierno federal, pues no se sostenía. Había muchos pasos intermedios hasta llegar al gobierno federal, incluyendo el ejército. No se ha podido demostrar que hayan tenido que ver en lo absoluto en el hecho de la desaparición. No se ha podido demostrar que hayan tenido que ver en lo absoluto en el hecho de la desaparición. No se ha podido demostrar que hayan tenido que ver en lo absoluto en el hecho de la desaparición.